El aire para respirar, las nubes para que llueva, mis manos para ti, te quiero cuando te quiero. Mi amor es sincero, es verdadero, porque en verdad que hay nada en contra, cuando te vengo, tú daré como mi complemento. Porque te quiero, por ti sería capaz de todo, porque te adoro, yo te regalo esta mi vida, porque en verdad que hay nada en contra, cuando te vengo, tú daré como mi complemento. Porque te quiero, por ti sería capaz de todo, porque te adoro, yo te regalo esta mi vida, porque en verdad que hay nada en contra, cuando te vengo, tú daré como mi complemento.